Tras las cámaras, nosotros estábamos hablando sobre la situación del COVID y la República Dominicana. Y yo he iniciado el espacio, como siempre, hablando del uso de la mascarilla, que es la única herramienta, el único medicamento que tenemos nosotros acceso por este momento para evitar, por lo menos, que se siga el contagio de esta pandemia que ha afectado durante todo el año a la humanidad. Y yo quiero, pues, a través del espacio, pues, seguir creando una especie de conciencia y decir la importancia que tiene la mascarilla, el distanciamiento social, evitar la aglomeración de personas, porque es la única forma que tenemos de evitar que sigamos nosotros perdiendo seres queridos. Así que estamos en una situación difícil y tal vez sería un poquito, tal vez, exagerar que podamos nosotros, pues, volver a principio de año cuando vivimos una situación tensa, de mucho miedo por el impacto que nosotros, pues, sufrimos al llegar el COVID-19 al país. Así que vamos a crear conciencia, porque somos nosotros los que tenemos que cuidar. Las autoridades diseñan estrategias, diseñan el plan, y las medidas que tenemos que tomar a nosotros debemos ser lo suficientemente responsables como para acatarla y llevarla a cabo y convertirnos en portavoces de que la población pueda acatar las medidas. Es la única forma que tenemos nosotros de poder contrarrestar esta situación, porque no hay vacuna en el momento y esa es la única herramienta que tenemos disponible. Así que estamos nosotros ya en la antesala antigua de la llegada de un nuevo año, de la festividad navideña, donde nosotros como dominicanos, pues, tenemos ciertas características, ¿verdad?, de celebrarla, y esta es una de ellas, de juntarnos con la familia, de compartir con los amigos, y yo creo que en esta época, precisamente en este año, vamos a tener que tener un cuidado especial en cuanto a las celebraciones. Y ya las autoridades, pues, han expresado algunas ideas de lo que pudiera pasar, aunque todavía no se ha decidido si realmente continuará o no el toque de queda en la época de Navidad. Eso es lo que se mueve antigo, entiendo, con respecto a lo que es el COVID-19 en este momento. Mira, nosotros sí se quiere, como decía Luisito Martí, en su condición de comediante, ay, yo soy un hombre, tiene mala suerte. La República Dominicana parece ser que ha tenido mala suerte con el tema de la pandemia. Lo primero es que la pandemia entre en un momento de algarabía al más alto nivel de los dominicanos, que es un proceso electoral. El escenario donde mayor congestionamiento y aglomeración de personas hay es un proceso electoral, porque nosotros, en la República Dominicana, desde que nos dan la cédula, es pensando en votar por un partido. Nosotros no pensamos en el tema de la mayoría de edad, no, no, que ya voy a votar, que ya voy a votar. O sea, nosotros somos políticos en la sangre, participantes, actores activos. Ahora, llega la pandemia en ese momento en que estamos en un proceso electoral para elegir a los alcaldes y, posteriormente, elegir a los senadores, diputados y presidentes de la República y vicepresidentes. Se paraliza un momento la situación y se medio controla por el temor, el susto, el miedo. La mala suerte que digo es que llega el coronavirus, se descubre... No solamente por el susto, el miedo, sino por la gran cantidad de personas que murieron. No, pero hay una cosa también. Después de que abrieron la puerta a la actividad económica, ha muerto más gente. O sea, junio, julio, agosto, septiembre y octubre ha muerto más gente que la que murió cuando arrancó de verdad. Ahora, si las estadísticas así lo muestran, cuando comenzamos a juntarnos, cuando nos aislamos, fue mínimamente controlado. Después de que abrimos la puerta y que vino ese proceso electoral para elegir al presidente de la República y vicepresidenta y los congresistas, se armó el lío. Y lo otro por lo que digo que hemos tenido mala suerte es el tema de que cuando debiera estar controlado llega la Navidad. No, que vamos a suponer que esté controlado, porque tiene un tiempecito, qué sé yo, un mes atrás y estaba controlado. Entonces, controlado. Pero te digo, estaba hasta octubre, vamos a llamarle así hasta octubre, estaba mínimamente controlado. Dentro de la alta crisis y riesgo que tiene esta pandemia, estábamos como manejándose. Pero a medida que entra noviembre y ese aire y ese olor a puerco asado va entrando, va disparándose. Y vemos las informaciones de las autoridades, sobre todo las locales, cuando establecen que ya hay prácticamente un rebrote, lo que falta es declararlo. Pero en cuanto a estadísticas, número de personas infectadas, aunque lo de los muertos ha bajado, por suerte, pero lo de los infectados va en incremento. Entonces, hay que llamar la atención, yo he dicho hasta la saciedad, señores, el gobierno dominicano, el gobierno dominicano, desde el inicio de esta pandemia ha dicho, yo no puedo hacer nada. Y como decíamos fuera de cámara, es que no se puede hacer nada, no hay vacuna, no hay medicamento. Lo que hay es té caliente, oiga, tizana, es lo único que controla esto, o cualquier líquido caliente que le desuelle la boca, la garganta, es la única. La vía dietita. La vía dietita, me entiendo. Así vulgar, hablando, o sea, como en el argot popular, qué sé yo. Entonces, y lo que nos ha dicho es, aíslense y usen la macarilla, y nosotros, ni una ni la otra. Porque lo último que hemos hecho con esto es que lo hemos usado de moda, de moda, aquí, o aquí. Al extremo, que inclusive usted ve autoridades, autoridades, incluyendo de salud pública, y lo vivimos aquí con el anterior ministro de salud pública, que una información que dio, lo primero que hizo fue que alcanzó a ver la cámara y le pusió el micrófono cerca, se quitó la macarilla. Entonces, en la comunidad, hay que salir para la zona rural, señores, para que ustedes vean a ver si es verdad, para allá no hay toque de queda. Mira, salga a lo barrio a ver si es verdad que hay toque de queda, a ver si es verdad que la gente se está dejando de aglomerarse, pero peor aún, es que la gente entiende que el toque de queda no es nada, no significa nada. Se están haciendo presos mil y tantas personas por día en el país. Sí, Dios nos libre, Antigua, de que en cualquier otra oportunidad que pasemos esta pandemia, y que tengamos la necesidad de que haya que volver y vivir un toque de queda, no va a ser para nada efectivo porque nadie va a respetar un toque de queda, que si no se ha respetado en estas condiciones que estamos, producto de que estamos viviendo una pandemia que te puede arrancar la vida en fracciones de par de días o en el momento, entonces no creo que en otras oportunidades, ojalá y que no tengamos que vivirla, podamos respetar lo que es un toque de queda. Mira, lo peor es, Vítor, amigo, te vidente, es que al dominicano le perdió el miedo al COVID. El dominicano ya se le metió en la cabeza, perdón al uso del término, que esto es igual que una gripe y que no hay nada. Entonces yo pienso que quizá el gobierno tendría que hacerse acompañar de las iglesias, porque son los centros de mayor incidencia en la sociedad dominicana, porque una iglesia, sobre todo la católica, hay en todos los sectores de este país, hay una capilla o una iglesia, una parroquia, como le llaman. Es un canal donde realmente se puede crear conciencia y que la gente lo asuma como... Para eso, para eso, porque la gente a las autoridades del gobierno, ni de este ni de la anterior, le ha puesto caso, y sobre todo a partir del 18 de mayo, que se abrió la actividad comercial en República Dominicana, y ha venido abriéndose todo. Hoy por hoy, aquí no hay restricciones de nada, aquí hay restricciones de las 9 a las 5 de la mañana, de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Después aquí no hay restricciones de nada en ninguna parte, en ningún momento del día. Así es. Bueno, gracias Antigua por compartir con nosotros. La sanidad, la sanación, que ya esa es religiosa, la sanidad de este proceso está en la capacidad que tengamos nosotros mismos de cuidarnos para poder cuidar a los otros. De mantener el distanciamiento y utilizar este instrumento que es una mascarilla. Miren, con lo que cuesta una pequeña, usted compra 5 mascarillas, y en otros lugares más de 5 mascarillas porque están en especiales. No, usted puede comprar cientos de miles de estas con lo que cuesta una caja. Exactamente. Antigua, gracias por estar con nosotros. Como cada jueves, a ustedes, gracias por su amable sintonía. Agradecer de manera especial la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre, dándonos su apoyo para que podamos mantener la región del nordeste del país al mundo informado. A la parte.